Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo Guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Najera Van cuatro denuncias recibidas en la FEPADE por presuntas actividades preelectorales Informó el titular de la dependencia en Guerrero, Roberto Rodríguez En este año hemos recibido ya cuatro denuncias por supuestos delitos electorales Afirma el diputado local, Severino Gómez Baldovinos Que el congreso local pugnará porque los recursos del Fonden lleguen de manera breve al estado Para atender a los municipios afectados por Narda Qué bueno que hoy Héctor Astudillo haya decidido inyectar recursos a la Capama Pero qué pasó con todos aquellos expulsionarios que endeudaron a la paramunicipal, reprochó Humberto Parra Y qué bueno que hoy está actuando el gobernador en inyectarle recursos a la paramunicipal Capama El secretario del medio ambiente en el estado, Arturo Álvarez Sangli Señaló que la encargada de sancionar a los establecimientos que no cumplan con la nueva ley de plásticos en sus establecimientos Es la Procuraduría de Protección Ecológica del estado La Semarén no tiene facultades para sancionar, es la Procuraduría de Protección Ecológica en el estado Luego de cuatro días, localizan en la laguna de Tixtla el cuerpo de Gerardo Ramírez Desaparecido en el río Jaltilpan por las lluvias de Narda Hoy es jueves y los jueves son turísticos No se pierde el tema de hoy con expertos en la materia Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! ¡De verdad! Gracias a Dios Gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder abrir micrófonos en esta tarde, tarde de jueves 3 de octubre Señoras, señores, pues sí, viviendo el mes en donde lo invito a que por las noches voltee al cielo De verdad, qué lunas tan hermosas se presentan en este mes, en el mes de octubre Así es que hay que disfrutarlas Imagínense nada más en lugares donde pues hay poca luz Esas lunas de octubre, más aparte el cielo completamente estrellado Qué hermosura de vida, de verdad, ¿eh? Qué momentos tan privilegiados para aquellos que viven así en zonas en donde pueden ver un cielo Sobre todo por las noches, les repito, de esa manera Y bueno, pues aquí en Acapulco, desde luego, ya tuvimos lunas y estamos con las lunas Así es que, señoras, señores, como siempre Un agradecimiento muy especial a usted Que sintoniza el 89.7 FM A usted que desde luego nos ve totalmente en vivo en nuestro canal de YouTube Al cual, por cierto, le invito a que se suscriba Para que sea más rápido su acceso Y nos pueda ver y seguir Y también, desde luego, a usted que nos ve en la liga www.enfoqueinformativo.mx Vía TV Online Un saludo cordial para todos ustedes Y sí, a usted, a usted, a usted Y también a usted que nos ve en Facebook En Periscope, en Instagram, en Twitter Gracias, gracias de todo corazón Por darnos esta magnífica oportunidad De poderles compartir esta hora de información Que, por cierto, se va rapidísimo Hoy es jueves Si los jueves son turísticos Tendremos por ahí un buen tema Que comentarle con los especialistas en turismo Así es que, vámonos directos A la información local Enfoque local Acapulco Bueno, como usted sabe Dentro de todas esas adversidades que trajo Narda Es la unión Que se ve o se vio Con esta tormenta Narda En donde vemos al gobernador Vemos a la alcaldesa Adela Román Y vemos también A incluso a Pablo Amílcar Delegado Federal Unirse Varios diputados Incluso locales También unirse Para buscar Que a Guerrero le vaya bien En el tema del Fonden Este fondo que es necesario Para los municipios Que se han declarado ya De forma Pues incluso Desde el tema Ámbito federal En zonas de desastre Y bueno, pues hoy Hoy esta Pues esta expresión Que da a conocer El empresario Humberto Parra Presidente De la red intercultural De ayuda Llamada RIA Como usted sabe Acapulco No tiene agua En este momento Hace una expresión Interesante Donde dice Pues que bueno Que el gobernador Pues le inyecte Recursos O tome el toro Por los cuernos De la capama Pero que malo Que se olviden De que hay Expuncionarios Que la saquearon Que robaron Y robaron Y se enriquecieron Y no les han hecho Absolutamente Nada De nada De nada De nada Voy con mi compañero Eduardo Salgado Eduardo Que gusto saludarte Hola don Héctor Buenas tardes Y buenas tardes A todo el auditorio El enfoque informativo Esta mañana Platicamos con el empresario Humberto Parra Quien es el presidente De la red intercultural De ayuda Es una organización Que se dedica Pues a A apoyar Socialmente A diversas colonias Personas En el puerto De Acapulco El pues Señala Referente a esta cuestión Que se tiene En el puerto De Acapulco Pues donde aún no ha sido Restablecido En un cien por ciento El servicio del agua potable Por las afectaciones De la tormenta narda Él dice A ver con buenos ojos De que el gobernador Héctor Asquerillo Flores Ha determinado Entrarle de lleno A este tema A la Acapama Invertar Invertar recursos Pues para que Se han resolucionado De manera pronta La cuestión De las fallas Las averías Que sufrieron Estos sistemas De captación Papagá Principalmente Las ubicadas En el río Papagayo No obstante Pregunta ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ha hecho Absolutamente nada En contra De los exfuncionarios De esta paramunicipal Principalmente Los que integraron El trienio De Bodio Velásquez? ¿Por qué no se ha hecho Absolutamente nada En contra de ellos? Señala pues Que no se ha actuado Como se debería de hacer No se han aplicado Sanciones Además De que pues El puerto de Acapulco Aun antes De que no De que hubiera fallas De que hubiera Narda Pues ya no había agua En muchas colonias Escuchemos parte De la expresión Que hace Humberto Parra Que qué bueno Que hoy está actuando El gobernador En inyectarle recursos A la paramunicipal Capama Pero hay que ver Qué pasa Por un lado Tenemos obviamente La deuda Que ya creció En Capama Por todos los que vaciaron Las arcas De Capama Por otro lado Tenemos La deuda De comisión Fraélectricidad Que ha ido Incrementando En lugar de disminuir Ha ido incrementando Y por otro lado Tenemos Los altos Consumos En los Recibos De agua No obstante Que no llega Al agua Los recibos Del agua Se han estado Duplicando Las cantidades Humberto Parra Señaló Que es una realidad Que se les está Incrementando Duplicando Inclusive La factura mensual Del servicio Del agua potable A comercios A personas Físicas Morales Y pues que Aún y cuando Pues no hay una Explicación grata Del por qué Se está haciendo Esta cuestión Por qué Capama Está duplicando Los costos Del servicio Aún y cuando No hay Y está líquido Tanto a personas físicas Como a personas Morales Y mientras Dicen que hay Políticos Que no pagaron Y mientras Hay políticos Que no pagan El agua Que lo señalen Pues que no es La alcaldesa Que no hay Un director En Capama ¿Por qué no señalan A los políticos Que no pagan El agua? Pues que se las cobren Que los acapulqueños Tenemos Tenemos Que estar Sufriendo Estas Este Contingencias Que no tienes Agua ni en tu casa Humberto Parra Dijo que Actualmente El negociazo Que hay En el puerto De Acapulco Es la venta De pipas Comprar pipas Para que puedas Tener El líquido Diario Yo estoy comprando Tres pipas De agua Diario Y cada pipa Me cuesta 800 pesos Y dicen que van a aumentar Un negociazo Para las pipas Es ahorita El negociazo Mayor que hay En Acapulco Las pipas De agua Es el negociazo Mayor que hay ¿Quién está atrás De las pipas De agua? Pues hay que pensar Si está atrás El mismo ayuntamiento Y Capama Porque quien corta El agua Pues es Capama Hay molestia Don Héctor Auditorio En parte del sector Empresarial Por supuesto También la ciudadanía Misma Incluso hay en redes Sociales Varias denuncias Con fotos de recibos De agua potable Que incrementaron De manera Inexplicable De 200 300 Inclusive hasta 700 U 800 pesos Por la facturación Del pasado mes No obstante Pues el servicio Ha sido Totalmente Pues insuficiente No hay el agua Principalmente En muchas colonias Se está Tandeando el servicio No obstante No hay resultados Es lo que está Reprochando El empresario Humberto Parra Hasta aquí Mi reporte Don Héctor Buenas tardes Buenas tardes Eduardo Eduardo Salgado Bien por Humberto Humberto Parra Pues la verdad Este empresario Que yo conozco Y que hoy En esta expresión Que da Me sumo A este llamado Porque efectivamente Quien nos corta El agua Es la capama Pero a pesar De que no hay agua Los recibos Llegan puntuales Y aunado a eso No se ve Con mucho respeto A gente idónea Manejando la capama Y lo que todavía Es aún más grave Y lacerante Para nosotros Los ciudadanos Que efectivamente En el coro O el pago Que le hacen A la CFE Pues cada día Se incrementa más No hay forma De que paguen Están buscando El rescate financiero A nivel federal Y pues en esas En esas Todavía pregunto Que pasó Con la auditoría Que se hizo A exfuncionarios De capama Que le endeudaron Y que de las cuales Solamente Se repito Fiscalizó Un solo año 2016 Pero siguieron manejando La capama En 2017 Hoy estamos Literalmente En 2019 Y pues no hay Absolutamente Ni un solo detenido O sea no hay Nada de nada Y eso Lastima Lastima a la sociedad Porque si estamos En esta famosa Cuarta transformación En donde se supone Que van en contra De los corruptos Yo pregunto ¿Cómo para cuándo? ¿Cómo para cuándo? Bien Bien Humberto Parra Por estas expresiones A las cuales yo me sumo Voy ahora con Nacho Hernández Porque no solamente Es el problema De la capama También en la policía Preventiva municipal Mire Nadie quiere Ser policía municipal Esa es una realidad Lanzan convocatorias Y convocatorias Y nadie En su sano juicio Dice Yo le entro Faltan policías Para prevenir El delito En Acapulco Esa es una realidad Y todavía Para acabar La demolar Circula un video En donde un policía Un policía auténtico Municipal Pues hace declaraciones Donde incluso teme Por su vida Y créame que está Fuerte la situación Que pasa En esta Secretaría De Protección Civil Secretaría Perdón De De seguridad Municipal ¿Qué está pasando ahí? Hoy Mi compañero Nacho Hernández Platicó Precisamente Con un regidor Morenista Por cierto Con Manuel Cortés Él justifica Ciertas cosas Pero también dice Es que nadie Quiere entrar En la policía Municipal Ignacio Hernández Muy buenas tardes En Acapulco Son insuficientes Los policías Por ello Deben incrementarse Para garantizar Plenamente La seguridad Preventiva Reconoció El regidor Morenista Manuel Cortés Avilés Sin embargo Justificó Que ha habido Convocatorias Para que entren Nuevos policías Preventivos Pero tal vez No les ha parecido Muy atractivo Este trabajo Quizás Quizás Por los horarios El ayuntamiento Yo creo Que no tiene Los suficientes Elementos De policías Preventivos Debe de Incrementarse El número Más De policías Pero Pues Ha habido Convocatorias Y Pues no No se han cumplido Las expectativas Para que Cierto número De Elementos Sean contratados Tal vez No les Parezca muy atractivo El El papel De Ser policías Del cuestionado Secretario Municipal De seguridad Gelardo Rojas Azamar Dijo que Tiene una trayectoria Intachable En la marina Y que este paso Le da Mucho prestigio Si te refieres Al capitán Azamar Pues él Tiene un prestigio Usted sabe Que la marina Pues La misma ciudadanía Le ha tenido Una distinción De confianza Y él Viene de ahí Entonces Este Si Es cierto Pero Pues poco a poco Padolatinamente Yo creo Que se tiene que ir Haciendo una depuración De De que los Policías Sean más dignos Bueno Nadie quiere ser policía Quizás se deba Que vieron un video Y nadie ahora Quiere ser escolta En Acapulco Buenas tardes Ahí está este tema Este tema Ignacio Hernández Gracias Buenas tardes Voy ahora con Eduardo Flores Voy con Eduardo Flores Eduardo Flores Muy buenas tardes ¿Qué tal Héctor? Buenas tardes Un saludo a todo el auditorio Así es Dentro de esta ley Donde Los establecimientos comerciales Del estado de Guerrero Pues ya no podrán Ofrecer sus productos En plástico Bolsa Su inicial Todo lo que tenga que ver Con estas Pues este Cosas Que contaminan al medio ambiente En las Los establecimientos Que no Pues acá Tenés esta nueva ley Aquí en el estado de Guerrero Serán sancionados Por la Procuraduría De protección Ecológica Así lo dijo El secretario del medio ambiente Arturo Álvarez Angli Esto después De que algunos diputados Principalmente De este partido Morena Pues están señalando Que esta dependencia estatal Pues es la que tiene Que meter las manos En el secretario del medio ambiente Para que los establecimientos Pues acá Tenés la orden Ahora Arturo Álvarez Angli El secretario del medio ambiente Dice No diputados Es la Procuraduría De protección ecológica La que tiene que hacer Este papel Pero escuchemos Lo que dijo El secretario del medio ambiente Bueno de entrada Yo creo que el diputado Cabada Desconoce Cómo Cómo funciona La parte del ejecutivo En este caso La Semarén No tiene facultades Para sancionar Es la Procuraduría De protección ecológica En el estado Que no depende Directamente de la secretaría Sin embargo El reglamento Para poder aplicar Adecuadamente Esta ley De gestión integral De residuos sólidos Está vigente Por supuesto Es válido A partir del día de hoy De acuerdo A lo que establecieron Los mismos diputados En el Congreso Con la reforma Que presentaron A la ley Que te menciono Dieron ellos Un plazo De 180 días Para su aplicación Los cuales empiezan Justamente a partir Del día de hoy Y es Corresponde A la Procuraduría Determinar Si hay incumplimiento O quienes son Los que estén incumpliendo E iniciar procedimientos Esto no A nadie se le puede multar Sin un Sin que se inicie De entrada Un procedimiento Detalló que La Femarén Pues coadyuva Con la Con la Procuraduría De protección ecológica Pero dijo Que más bien Esto es de cada De cada una De las personas Y de las empresas ¿Para qué? Para crear conciencia Ya de no Pues usar estos plásticos Dijo que Pues en su momento Fueron de gran ayuda Pero ahorita Pues ya están dañando Lo que es la ecología Escuchemos La invitación está abierta Que se puedan llevar a cabo Denuncias ciudadanas Yo creo que todos Nos tenemos que convertir En responsables De poder implementar Una medida como esto Que bueno Desde la perspectiva De la Secretaría Y mía personal Yo creo que no hay Desperdicio en esto Yo creo que todos Estamos de acuerdo En que se tienen que tomar Acciones Que si bien para algunos Pudieran parecer Un poco Un poco radicales Un poco excesivas Yo creo que La crisis ambiental Que se está viviendo En el planeta Perfectamente justifica Que se tomen Este tipo de medidas ¿No? A ver Aquí no hay Nadie es el villano La realidad es que Lo que estamos viviendo Y padeciendo hoy Es consecuencia De pues un desarrollo De una vida moderna Que ha traído Muchas cosas buenas Desarrollos tecnológicos Científicos Médicos Etcétera Pero que nos ha dejado También algunos Algunos efectos negativos Pues ahí ves Hector Auditorio El llamado ya Para que las empresas Y uno mismo Como persona Pues allá no Utilizar esos plásticos Y ir al supermercado Con nuestras bolsas Que son reusables Muy buenas tardes Hasta aquí la información Gracias Eduardo Eduardo Flores Mi compañero Bueno pues Me parece que esta ley Al igual Por lo que acabo de escuchar No me toca a mí Le toca al otro Y el otro va a decir Pues este no me toca a mí Y tú como Obviamente ciudadano Que vas y te dan una bolsa Tendrías que iniciar Pues obviamente una demanda No pues ¿Quién lo va a hacer? Absolutamente nadie Esas son las leyes Lamentablemente Ojalá Y esta repito Ojalá Y esta si se aplique Porque estamos poniendo En riesgo verdaderamente Al planeta Tierra Voy con Víctor Hugo Robles Porque mire Después de las constantes demandas De padres de familia Y de maestros incluso Ha iniciado ya el reemplazo De maestros por idóneos En Guerrero Esto lo asegura El secretario de educación En el estado Adelante Víctor Hugo Si gracias Víctor Buenas tardes A Víctor Buenas tardes Efectivamente Bueno en Guerrero Faltan más del 20% En cada una de las escuelas Que por distintas razones Abandonaron sus aulas Algunas por jubilación Y otras por permiso O incapacidades En ese sentido El secretario de educación En Guerrero Arturo Salgado Dijo que ya iniciaron Con el reemplazo De los maestros Por idóneos En Guerrero Además De pues aquellos Que están de manera Pues Y pues Cubriendo estas cuotas Sin embargo No las están pagando También dice esto Que debido a las constantes demandas Se está actuando De manera puntual Después de que el gobierno federal Ya también liberó los recursos La asignación de maestros Lógicamente Los normalistas Tendremos una segunda etapa De los que Se fueron a otros estados Y que Optaron por regresar Y ya teníamos Lógicamente La plaza De alguna manera Destinada para ellos Y los vamos a ir enviando A los lugares A donde Nos están faltando maestros Aquí en Acapulco Bueno La semana pasada Se hizo un trabajo De planeación Con los supervisores De algunas zonas escolares Con el director de personal El subsecretario de planeación Y prácticamente Hemos cubierto La parte de Acapulco Creemos que ya no tenemos Alguna necesidad De maestros Si la hubiera Pues la atendemos A primera ¿Dónde falta el secretario? En la montaña ¿Qué es lo que señala El secretario de educación Arturo Salgado Uriós En torno a ello Pues hay más de Seis mil maestros Y domios Que están esperando Estas platas Y que seguirán En espera Tomando en cuenta De que no hay Una liberación total De estos recursos Sector Bueno Pues ahí tiene usted Este tema También Que tiene que ver Dice que en la montaña Pues yo no entiendo Entonces por qué Tantas protestas Sobre todo en la zona Diamante Pidiendo maestros Y maestros Y maestros Entonces no entiendo La verdad no entiendo Vámonos rápidamente A un corte comercial Porque después del corte Entraremos en materia turística Desde luego Que el tema va a estar Buenísimo No se lo pierda Regresamos con esto En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en guerrero Héctor Náquera En enfoque informativo Nuestro objetivo Es mantenerte informado Por eso Síguenos en nuestras Redes sociales Búscanos en Facebook Como Enfoque informativo Guerrero En Twitter Como Arroba Enfoque informa Para quejas y denuncias Mándanos un WhatsApp Al 7441 65 9730 Y ahora visita Nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás encontrar Las noticias de Acapulco Y todo el estado De Guerrero Enfoque informativo Cada vez Más cerca de ti Prestigio académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho Y actualmente Soy secretario Estudio y cuenta Del presidente De la Suprema Corte De Justicia De la Nación Ya que gracias A la experiencia Y conocimientos Adquiridos Durante mi instancia En la universidad Me han generado Grandes satisfacciones Tanto como ser humano Como profesionista Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco Excelencia para el desarrollo Florería Ceci El detalle ideal Para los eventos Más importantes De tu vida Realizamos cotizaciones Para cualquier tipo De evento Contamos con servicio A domicilio Llámanos al 486-0111 O al 7445-86-73-32 Estamos ubicados En Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local B En Colonia Costa Azul Florería Ceci Más que palabras Dilo con flores Enfoque informativo Enfoque informativo Las noticias que usted Quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Enfoque turístico Enfoque turístico Bueno, bueno, bueno ¿Qué le digo? Ya estamos en materia turística Como le informé Antes de ir al corte Hoy el tema está buenísimo Subrayo Y escúchelo bien Se llama Líderes sindicales Lastre Así, eh Lastre Para el desarrollo turístico De Guerrero Y muy en especial De Acapulco Ese es el tema Me da muchísimo gusto Recibir En esta mesa A el expresidente AETA Y turistero de corazón Jorge Laurel Jorge, bienvenido También como siempre Nos acompaña El economista Consultor y académico Al cual yo valoro mucho De más de apreciar De ser mi amigo Oscar Flores Gracias, mi querido doctor Gracias de todo corazón Al turistólogo Y gran amigo también nuestro Jorge Muñoz Jorgito, bienvenido De nueva cuenta Te extrañamos Hace ocho días Y bueno, pues El coordinador David Abarca Coordinador de los Jueves Turística Es mi super amigo Yo también No soy su amigo Como pelea la silla Y bueno, que le digo Él es el super amigo Señoras, señores A ver Líderes sindicales Lastre para el desarrollo turístico De Guerrero y Acapulco De verdad Miren Yo voy a hacer un poquito Si me lo permiten La introducción sobre este tema Yo recuerdo Que cuando Verdaderamente Sindicalismo existía En la extensión de la palabra Como sindicalismo Y cuando existían Los verdaderos líderes 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 Que realmente Eran líderes Y no Piltrafas humanas Que manejan a los pobres Trabajadores Como actualmente Sucede En cualquiera De los sindicatos Llámese Hotelería Restauranteros En fin Incluso discotequeros En todo el sector Es increíble En la calidad moral De muchos de estos Pseudo líderes Que por nada Perdóneme usted Prefieren mejor Pedir dinero A los dueños O propietarios O a las empresas Pero no defender El sindicalismo Como debe de ser Cuando digo Defender el sindicalismo Quiere decir Que si un trabajador Consigue trabajo Y se sindicaliza Pues obviamente Le cobran una cuota Esa cuota Es precisamente Le da la oportunidad De trabajar Ser parte De este sindicato Pero también Cumplir Ojo Cumplir Cumplir Quiere decir Que no el sindicato Va a proteger A estos corruptos Muchas veces Trabajadores Y que los sindicatos Los ocupan Precisamente Para defenderlos A capa y espada Cuando realmente No merecen ser defendidos Y sobre todo Cuando hay mucho desempleo Cuando hay mucha gente Que quiere una Una sola oportunidad Por eso le digo El tema va a estar bueno Mi querido Oscar Me gustaría que arrancar Usted si usted me lo permite Y la mesa igual Pues bueno Este simplemente Primeramente Saludarlos a todos ustedes Es de gente honorable Como todos los que estamos En la mesa Y nuestro querido Director directo El jueves pasado Yo hice ahí Cometí un desliz Y es de mucho respeto Ofrecer disculpas Aunque no te las pidan Simplemente Lo que yo dije Hablé de Que se había creado Una subsecretaría De promoción turística internacional Obvio Por supuesto Nada que ver No fue cierto Es totalmente Una noticia Totalmente falsa Y así decirlo Directamente A nuestros queridos De De sector guerrero Entonces yo creo que De entrada hay que decirlo Habla bien De nuestra personalidad Claro Yo inclusive Esta es de las La primera vez Que yo ofrezco Un disculpa pública Porque yo soy De manera insistente Siempre Contra las Noticias Que no son certeras Y bueno Pues ahora me tocó Y lo digo abiertamente Con ustedes Mi querido Héctor Es de manos Equivocarse Mi querido amigo Y lo digo Con mucho cariño Y un saludo cordial Por supuesto Como siempre A todos los amigos De sector guerrero De sector acapulco Y de sector federal Bueno Yo estuve checando Algunas cifras Sobre el tema Y me dicen Que aproximadamente Tendremos Y aquí lo vamos corrigiendo Voy a soltarlo a la mesa Y ya lo vamos amarrando Que aproximadamente Habrá 25 Secciones sindicales ¿En acapulco o guerrero? En acapulco En acapulco Me decían Entonces decíamos Bueno Si ciertamente Si hoy Están exigiendo Hoy estamos en temporada baja Todo obedece Temporada baja No hay suficiente Recurso Para pagar Sueldos Hoy se habla Técnicamente De un descanso solidario En estos En estos tiempos Habría que ver Jorge Sotelero Vamos a escuchar Su La versión que tiene De manera directa Y simple y sencillamente Estamos hablando Otra cifra fuerte Es que el 80% Del empleo Es temporal Y solamente el 20% Es de base Permanente Lo que quiere decir Es que bueno Este empleo informal Por supuesto No tiene todos los beneficios Que marca la ley Y simple y sencillamente Estás bajo contratos De 30, 60, 90 ¿No? Y tú vas Vas liquidando Pero va liquidando Con un finiquito A ver repite ¿Cuánto? 30, 60, 90 30, 60, 90 Es como trabaja el sector Ok Tú dices A los 30 días Se fue por otro lado Perdón A los 30 días A los 30 días Este No conviene Resciendes tu contrato Claro Das tu finiquito Y adiós ¿Qué sucede ahora? Hoy el sector Está pidiendo Lo de Lo que ha pasado Ya hace muchos años Yo estuve en el sector federal Y en el sector guerrero Y en efecto Y así es Hoy ellos exigen Un programa de Empleo temporal Y en el sector municipal También estuviste Pero ahí Pues muy poquito Pero si es cierto En el sector Pues tuviste Entonces simple y sencillamente Lo que yo puedo concluir En esta primera etapa Es de que Pues yo observo Una Un reducido Nivel de ética Profesional Entre Los líderes sindicales Y los trabajadores Muy bien El nivel de ética Es muy delicado Esto hay que verlo Y la ética Es algo muy importante Y simplemente pues Pues deben de existir Una serie de componentes Entre los líderes sindicales Con los propietarios De los hoteles Y simplemente Si hoy surge Estas circunstancias Hoy te dicen Por otro lado Si tuviéramos Mayor ocupación hotelera Y estuviéramos Apoyando más A todo el sector empresarial De la marca Acapulco Que son los tres Acapulcos Que conocemos Simple y sencillamente Estaremos hablando De otras circunstancias Hoy lo que sabemos Y vemos Es que invariablemente Hay una componenda Viral Y un apoyo gubernamental Hacia la zona diamante Y hay que decirlo Hoy todos los Los grandes eventos Y los congresos Están de aquel lado Pocos llegan acá Entonces Ahí eso podría ser Una parte de análisis Para que pudiéramos Ir concluyendo En algo importante Y simple y sencillamente Decir pues bueno Para poder Corroborar El tema Que hoy Habría que ver Índices Indicadores Y tener Certeza De lo que estamos hablando Jorge Laborel Lo nombraste Como hotelero Yo creo que la La parte Es difícil Sobrellevar La relación Con los sindicatos Casos Conocemos Muchísimos En el puerto de Acapulco Y sobre todo En la industria hotelera En la industria turística Que fue donde Acapulco Al ser el puerto Pionero Pues se presentaron Este tipo de De situaciones Especiales Donde el sindicalismo Pues se ha venido Desvirtuando Se ha venido Transformando De manera negativa Este Y bueno Que ahorita Los tiempos que se viven Son otros Yo recuerdo Siendo niño Que El sindicalismo Era muy fuerte Era una Eran muy poderosos Aquellos que pertenecían A ciertos sindicatos Y eran tiempos De abundancia Donde había Mucha derrama Económica Inclusive Llegaban a ver Equipos de fútbol De los sindicatos Donde pagaban Jugadores muy caros Venían a jugar El Cruz Azul El América En contra de ellos Y bueno Esos eran los lujos Y los excesos Que están Fuera de toda Actividad sindical Que pudiera llevarse A cabo Como parte De su naturaleza Y bueno Este Y esa Situación Sindical Nunca se actualizó Los contratos Colectivos Que existen Hoy en día Son contratos Que datan De los años 70's Y 80's Donde se tienen Muchas Ventajas O Consideraciones Que hoy día Con todo el cambio Que ha habido En nuestro destino turístico Y en la economía A nivel global Pues ya no son Aplicables Inclusive Los parámetros De rentabilidad Pues también Ya no te dan Al tener esas condiciones Esas cláusulas laborales Que luego se dan Ahí en los sindicatos Pero también Al existir Una ley federal Que no había sido Actualizada Pues existe Este tipo De dificultades Para poderlos cambiar Y por los años Adquiridos de antigüedad Pues resulta muy difícil Liquidar ahora Esos contratos Colectivos Entonces Es una serie De un círculo Ahí Un vicio Muy enquistado Que se ha Formado Y que Como dice Oscar Llega el momento En tener que hacer Algunos arreglos En la mesa Con el delegado O algo Precisamente No tanto Por cuestión De corrupción Sino de buscar Viabilidad En que la empresa Siga operando Porque al final Pues lo que conviene Al personal Al empleado Es tener la fuente De trabajo abierta Y lo que conviene A la empresa Pues es que también Siga operando Pero si ahí es donde Entran los intereses De estos líderes Donde si Es aprovechándose De un contrato laboral Que les dio Muchas ventajas Que no ha sido Actualizado Pues lo utilizan Como un arma O una moneda De cambio Precisamente Para estas negociaciones Leoninas O desventajosas Y que si complican La operación De los hoteles David Abarca Gracias Héctor Bueno yo quisiera Entrar para que la gente Bueno antes que nada Gracias a los amigos Que están aquí presentes También a ti No te preocupes Y a mi estimado Auditorio Quiero nada más decirles Que quede claro Que es su sindicato Porque el sindicato Para mí Como los partidos políticos Tienen su esencia Son muy buenos El problema Son los líderes Que los Que los Corrompen Y ahí si tienes Todo el alrededor Sí exactamente Los sindicatos Para mí Son creados Para la defensa La defensa De los propios trabajadores Y quiero leerles algo Que es un sindicato Es una asociación De trabajadores Cuyo fin Es defender Los intereses Profesionales Económicos Y laborales De sus asociados Cuáles son Los principales Objetivos Del sindicato Representar A sus trabajadores Representarlos En la negociación Del contrato colectivo De trabajo Velar por los intereses Del trabajador Por el cumplimiento De la ley De trabajo Seguridad social Por darles un ejemplo Nada más Aquí voy con todo esto O sea Que los sindicatos Para mí en lo personal Están muy bien Porque apoyan al trabajador Los defienden El problema es Cuando ya Existe la Existe la corrupción Entre los líderes Que ya empiezan A tratar De presionar A los empresarios Por abajo de la mesa A dar dinero Que eso es lo que No No Y máxime Ahorita que Acapulco No se encuentra En tiempos de bonanza Si Los hoteles Sobre todo Están ahorita Muy endebles Con cualquier cosa Pueden inclusive Irse a la huelga O cerrar Que eso es lo que Lo que menos queremos Nosotros Entonces ¿Qué es lo que está pasando En estos momentos? Pues que las Que los Los líderes sindicales Se quieren aprovechar De circunstancias Para poder Perjudicar Al sector Específicamente Hotelero Y La prueba está Hace tiempo Cuando estaba Cuando era Crown Plaza Como fueron a poner Las banderas El hotel Que era el hotel Sheraton Igual ¿Sí? Ahora nos entramos Hace poco También el hotel Presidente También Querían poner banderas ¿Sí? ¿Quiénes son los líderes Estos ¿Sí? Que por una lana Que ni siquiera son Para el apoyo De sus propios Agremiados Si son para sus intereses Personales Y eso es lo que No debe ya existir Debe haber un cambio Radical Completamente en esto ¿Sí? Con eso concluyo Mi primera participación Jorge Muñoz Bueno Híjole Es un tema Verdaderamente Que da para muchísimo ¿Eh? Para muchísimos programas El sindicalismo En México Se ha escrito Cantidad de libros ¿Eh? Cantidad de libros Pero en el tema particular En el que Estamos abordando Sería interesantísimo Conocer la historia Del sindicalismo Que está ligado Directamente A la actividad turística Me parece que no ha habido Todavía un escritor Que se haya dedicado A escribir Sobre quienes han sido Y que han hecho ¿No? O que no han hecho Pero mira El sindicalismo Lo podemos abordar Desde dos ópticas ¿No? Que son las Las clásicas La Lo bueno Que han hecho Y lo malo Que han hecho Yo le agregaría Una tercera Que sería La de La eficiencia O eficacia De los sindicatos Yo estuve trabajando En la Secretaría De Turismo Municipal En donde Tuve la fortuna De ser Subsecretario De planeación turística Y donde Coincidimos ahí Con Con Oscar Con nuestro querido amigo Oscar Flores Y fíjate que Dentro de las estadísticas Que nosotros hacíamos También llevábamos Obviamente El registro De cuantos hoteles Se han cerrado En Acapulco En muchos de los casos No indagábamos Si era O había sido Por algún problema Laboral O por algún problema Económico O por alguna presión De parte De los sindicatos Pero a mi me parece Que Los sindicatos Han sido De alguna u otra forma Pieza clave Para el buen funcionamiento De un hotel Y también Para el cierre De los hoteles En esa época De la que yo te hablo Teníamos Diez hoteles cerrados En Acapulco Diez hoteles cerrados Que para los Doscientos Veintitantos Hoteles que hay Era un buen número De hoteles cerrados Entre ellos Obviamente Se encontraba El Villavera El do Brasil Que también cerró Y el que está a un lado No recuerdo Castillo Azul Creo que se llamaba Algo así Ha habido varios hoteles Pero contabilizamos Llegamos a contabilizar Diez hoteles Eso habla también De la eficacia De la eficiencia Del sindicalismo En Acapulco Que está ligado Al sector turístico Y yo más bien Me iría Tratando de analizar Esa parte Que creo que es importante Desde luego Porque En esa medida Tú sabes Obviamente De acuerdo con los resultados Puedes definir Puedes decir Si efectivamente La labor de los sindicatos En Acapulco Y específicamente En la hotelería Ha sido Ha sido buena O ha sido mala A mí me parece que Sin entrar al fondo Del asunto Al fondo del análisis Y el decir que Tuvimos en esa época Diez hoteles cerrados Pues este Yo no sé Hasta donde Los sindicatos Participaron Para el cierre O para mantener La fuente laboral Abierta Digo Digo Desde luego Un sindicato Defiende Las conquistas laborales Y lo que tú Acabas de decir Ahorita Pero también Lo que Mi tocayo dijo En cuanto a que Los sindicatos También se convierten En un Instrumento De presión Para la empresa Y en función De eso Habría que hacer También el análisis Si el sindicalismo En Acapulco Pues ha sido Bueno O ha sido Nefasto Para el cierre De empresas Y nada más Estamos hablando De la hotelería Porque hay que recordar Que también Los restaurantes Tienen sindicatos Y los pocos Centros nocturnos Y los centros nocturnos Los pocos Que ahora quedan Digo yo hasta ahí Dejaría mi participación En este primer Análisis Yo creo que aquí Puedo comentar algo Muy rápido Coincido con David Me parece que los sindicatos Fueron creados Para la defensa De los trabajadores Cosa que no es mala Aclaro Esto es como los partidos Políticos Que también Aunque son en exceso En México Porque son en exceso Y nos cuestan a nosotros Ya son demasiados Partidos políticos Digo por entrándole por ahí Con tres partidos Será más que suficiente Para mantener este país Tranquilo Pero sin embargo Como es negocio Pues siguen creando Partidos políticos Pero en el caso De los sindicatos Tampoco está mal Su creación Lo que está mal Son los pseudo líderes Que llegan A ser líderes Y que lo único Que buscan Es efectivamente Pues engañar al trabajador Presionar a los empresarios Y con eso sacar Preventas personales Que los beneficia A ellos Como pseudo líderes O líderes Y no básicamente Al trabajador Ojo con eso ¿Por qué lo digo? Porque simple y sencillamente Hay dos cosas Que hay que separar Tú hablabas De ese Acapulco Que me imagino Tiene sus años Sí, claro Pero hoy en día Hoy en día Hoy, hoy, hoy Acapulco El que Algún líder Le quiera poner Bandera rojinegra A un hotel O a cualquier otra empresa Llámese como se llame De verdad que Hay que pensarlo Y pensarlo bien Porque como imagen Imagínese usted nada más Como imagen A ver Se la pongo así La inseguridad Está matando a Acapulco Y eso es lo primero Que le brinca A Acapulco En el tema internacional Por la inseguridad Aunado a eso El tema del agua Que lo tenemos presente No hay agua en Acapulco Un turista Que va a venir El fin de semana Y dice ¿Para qué voy a ir Si no va a haber agua? Es obvio Que también le está pegando Aunado a eso El tema De que se viera Por ejemplo Algún hotel Con banderas rojinegras En plena costera Miguel Alemán Y todo por prebendas Insisto Privadas De un líder Hacia los empresarios O ejes empresarios Eso es lo más criticable Por eso yo invitaría Desde aquí Con mucha responsabilidad Hacia los trabajadores Vigilen y vean A sus líderes Cuando entran En tan pobrecitos Y les prometen Como los políticos El sol, la luna Y las estrellas Y después Ya tienen un montón De propiedades Ya tienen un montón De lana Y entonces Ahí ustedes saquen cuentas Y dan cuenta Que ustedes siguen Ganando lo que ganan Pero los líderes Se convierten en ricos En millonarios Entonces Ojo con eso No jalo parejo Porque si reconozco Que hay líderes Que son buenos Y que antes De pensar en ellos Piensan en la clase Trabajadora Pero hay cada líder Que al ratito Le damos Algunos dos Tres nombres Caray Que verdaderamente Son nefastos Y que lo único Que buscan es La cuestión personal Para ellos Así me quedo Oscar Bueno Yo insisto Voy nuevamente A lo que comentaba Estos graves problemas De despido De trabajadores Pues obedece Principalmente A las temporadas bajas A los hoteleros No les alcanza Para pagar la nómina Entonces tienen que programarse Cuáles son las condiciones Que ellos van a Van a impactar Ahora aquí Los líderes sindicales Por eso yo decía yo Habría que tener Los pelos de la burra En la mano Para poder decir Cuántos son Los que están En condiciones Como tú bien lo señalas Mi querido Héctor Con componendas Y con faltas de ética Y cuáles son Los que realmente Están Luchando Para que los trabajadores Tengan el respaldo De toda la ley Lo que si me queda claro Y voy nuevamente Es En estos tiempos De las temporadas bajas Y pongo solamente Un dato Por ejemplo Ahorita en Cancún Estás hablando De 51 mil Trabajadores El 10% El 10% Son 33 de la CROP Y 18 mil De ACTM Nada más Agarrando esos dos Estamos hablando Que solamente en la CROP Se fueron El 10% Con el descanso solidario Se fueron Automáticamente Y es brutal Y es brutal ¿Por qué? Porque simplemente Yo decía aquí Y ahí termina Mi comentario En épocas Cuando yo trabajé En sector estatal En estos temporadas Lo que debíamos hacer Un programa temporal De apoyo temporal ¿Qué decíamos? Si hoy por ejemplo El promedio Del sueldo De los trabajadores Estás hablando De tres salarios mínimos Lo que tú buscabas Era darles En el mes O mes y medio Una beca Y te ibas a cursos De capacitación En los buenos tiempos En los buenos tiempos Pero hoy Insisto El gobierno Tiene que estar poniendo Tiene que sembrar Su aportación Hoy yo no veo Que esto esté aconteciendo Y lo digo Con mucho respeto Y también en Acapulco Hay días solidarios Sí Pero simplemente Hoy Yo hice una consulta Y este descanso Solitario Es mínimo Solidario Es mínimo El porcentaje Y ahí habría que ver Hay mucho que hacer Hay mucho que trabajar Simplemente Si lo trabajamos De manera ordenada Empresarios Sindicato Y gobierno Estaríamos hablando De otras condiciones Jorge Laurel Sí, bueno Es evidente Que son otros tiempos La figura Del sindicato Es sana Es positiva Y es constructiva Siempre y cuando Obedezca A los fines Y a los intereses Lo que le corresponden A esa figura Que es lo que viene siendo Un sindicato Sin embargo Son otros tiempos Las economías Son distintas Lo mencionaba En mi comentario Anterior Requiere de actualización La actividad laboral Ya hay una reforma Laboral Donde se va a poder Elegir a los líderes Sindicales Con voto Abierto Y eso seguramente Generará más democracia Al interior De estos organismos Para que Pues puedan Los empleados Elegir a sus líderes De manera libre Inclusive que pueda haber Dos o tres sindicatos Dentro de una empresa Ya se contempla Ahora Estos Estos mecanismos Que van a generar Pesos y contrapesos Y van a ser Van a dar mayor apertura Y transparencia A la operación De los sindicatos Sin embargo Vemos hasta la fecha Que esto Está en proceso De suceder Pero a la fecha Vemos que el sindicalismo Se ha desvirtuado Porque estos líderes Que ya mencionan Pues resulta Que son diputados Senadores Regidores Para ello iba Entonces pues Es a lo que obedece Y algunos aspiran A hasta presidentes En algunos ámbitos Ya sea De cualquier Cualquier de los tres órdenes De gobierno Entonces Creo que no es por ahí Creo que también Se Contaminó Se prostituyó El sindicalismo A través de estas Estrategias clientelares ¿No? Del partido político Oficial En aquellos tiempos Donde los dos Organismos fuertes En la parte laboral Pues eran estos Dos sindicatos Que acaban de mencionar Y pues responden Ya a intereses políticos Donde de ahí Pues también Validaban O tomaban A los líderes Para sus candidaturas ¿No? O se peleaban En esos puestos Y posiciones Entonces Está ya todo Fuera de lo que Viene siendo La actividad sindical Que debe ser Un organismo Para mejor cuidado De la fuente laboral Los sistemas De producción Y el cuidado En sí De la empresa En su conjunto Tanto para el empresario O los dueños De la empresa Como para La planta laboral Que se tiene Porque si Ahora los temas De la jornada reducida Que por los tiempos Nos obligan a hacer esto Y los días solidarios Antes no se daban ¿No? Y ahora Y eso es falta Pues del cuidado O del aseo O de la procuración Que se tiene que hacer De las fuentes De trabajo Y sí responder Obviamente A los intereses Auténticos De lo que es un sindicato Y la transformación económica Ahora acotando un poco También Y es bueno Reconocer Y señalar Decirlo aquí Que de lo que yo tengo Registrado Al menos en este sexenio Del gobernador Astudillo Y del secretario Rangel Miravete No ha habido Una huelga De un hotel En Acapulco Al menos Durante mi gestión De Como presidente De AETA Siempre estábamos En comunicación Con el secretario De trabajo ¿Cuándo pusieron La de la plaza De esta época? No 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 ha sido Estaba Ella estaba Fueron emplazamientos Pero nunca Se Se Concuraron Nunca estallaron Son emplazamientos Que son las medidas De presión Que tienen los líderes Pero no ha habido No hay registrada Una huelga En este sexenio ¿Quién era el líder? No recuerdo No recuerdo Quién era el líder Pero Es una cuestión De un sindicato Que quiere entrar otro Y no deja que entre el otro Y algunos empleos Ya están inconformes Con el actual que está Hay toda esa serie De complicaciones Que deben de Que creo yo Con la actualización De la reforma laboral Pues si Vendrán a subsanar Todos este tipo de situaciones Y si Digo Lo puedo afirmar Es que si ha habido Ese interés Por parte de Del secretario del trabajo Y del gobernador Del estado En que Se cuide mucho Un estallamiento A huelga Sobre todo En el puerto de Acapulco Porque nos genera Una mala publicidad Sobre todo Que somos un puerto turístico Exactamente David Abarca Mira Héctor Bueno Al micrófono por favor Si claro que si Me lo llevo A venganza dulce ¿Verdad? Hay una cosa Muy importante Que Con lo que yo empecé Una cosa es el sindicato Y otra cosa son Los líderes sindicales Y es el tema Que yo hoy iba a tocar Que no es posible Que a sus agremiados Bueno Que una de las cosas Que es importante Darles A sus agremiados Porque les cobran Una cuota Al menos Es la capacitación Y la educación Del gremio Que lo tienen que capacitar Que eso desgraciadamente Ya se ha perdido La otra Es que los utilicen Como carne de cañón Esa es una de las cosas Que la verdad No tiene perdón Que ellos Por buscar Lo que ya habíamos Platicado aquí ahorita Que tú dijiste Que era Los utilicen Como trampolines Para poder llegar A su meta Que es ser diputados Senadores Esa es la cuestión Utilizan a su propia gente Eso es lo que no se vale O incluso mantenerse De líderes Sí, mantenerse líderes Porque ¿Cuántos líderes poderosos Como los de petroleros Son Tienen más de 30 años Veinticuantos años Metidos ahí Los mineros Los mineros Sigue siendo el mismo El mismo líder Porque sabe que ese es un gran negocio Eso es lo que sí se debe ya determinar ¿Qué dice el convenio Número 87 De la Organización Internacional De Trabajo? Establece que a nadie Se le puede obligar A pertenecer A alguna organización Profesional O dejar de ser Parte de ella Que los mismos Trabajadores Tienen el derecho De decidir Con quién irse No obligarlos Porque lo primero que le dicen Si no te Haces lo que nosotros Te afilias O haces lo que nosotros digamos Te corremos del trabajo Eso es lo que está aconteciendo Pues sí, pero cuidado Porque El líder sindical No lo puede correr El que lo corre es el patrón O sea, ahí es donde La gente Confunde el asunto Confunden Ellos confunden Le meten miedo al trabajador El trabajador Con todo respeto Muchas veces Por la ignorancia Y con la necesidad Del trabajo Pues dice Mejor me voy de este lado Así es En realidad, señores Trabajadores El único Que está obligado A correrlos Ojo Es la empresa Es la empresa Y les doy un consejo En estos momentos De crisis Porque si estamos viendo Una crisis muy complicada Cuiden su trabajo ¿Qué es cuidar su trabajo? Ser eficientes Ser eficientes Llegar temprano Pulcros Dar lo mejor de sí Serviciales Serviciales O sea, realmente Me quedo pasmado Cuando algún mesero A mí me dice Es un placer Atenderlo Es un placer Eso solamente Lo he escuchado En Cancún Bueno Y también allá En Los Cabos Pero quiero decir ¿Por qué en Acapulco? No Entonces Señores trabajadores Esa es la única forma En que ustedes van a llevar Realmente el sustento A su hogar Con tranquilidad Pero los sindicatos Los sindicatos Vean ustedes A sus líderes Sus líderes Son los que se llevan El billete Ojo con eso Jorge Laurel Sí Jorge Laurel Jorge Muñoz No importa No me enojo No, pero yo quería Que trabajaran otra vez Jorge Muñoz ¿Han terminado? ¿Han terminado? No, yo me remaja Adelante 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 Reitero El tema da para muchísimo No es un tema Que se ahogó Solamente en esta En esta sesión Sino que puede dar Para mucho más Yo lo que quiero hacer Mención Es en el sentido De que efectivamente Muchas veces Los sindicatos Olvidan la función Para la cual Fueron creados Claro Así es Una Una de las Cuestiones Importantísimas Y que yo creo Que para todo Trabajador del mundo Y no solamente Hablo del gremio turístico Y en Acapulco Sino del mundo Es el salario Hay muchas empresas También hay que decirlo También hay que decirlo Hay empresas Que son muy negreras Claro Y que el trabajador No le paga Ni siquiera Lo que establece La ley Que es el salario Mínimo Y ahí es donde También los Los sindicatos Obviamente Se coluden Con la empresa Para evitar Pagar algunas prestaciones No digo Eso sucede En todos lados No Hay algo que Que yo si Insisto La eficiencia La eficacia El El buen Digamos Ejercicio De un De un Sindicato Siempre se va a ver En la mejora De las condiciones Son no solamente Laborales Del trabajador Sino también De la empresa Yo creo que Ahí hay una especie De De santísima Trinidad Por decirlo En buenos términos Y hablo de la Santísima Trinidad Porque debe ser Empresa Trabajador Y sindicato Los tres tienen que Trabajar de manera Coordinada Ni tanto que Alumbre al santo Ni tanto que no Lo Que no lo veas No pero Yo creo que Ahí el sindicato Cuidando los intereses Del trabajador Y también Obviamente sin Apretarle mucho A la empresa Yo creo que Es un equilibrio Que siempre se tiene Que buscar Y que los sindicatos Obviamente Tienen que Ejercer también Yo en mi fuente De empleo Perteneo con Sindicato Soy sindicalista También Y creo que Un buen sindicalismo Puede ir de la mano Perfectamente bien Con una empresa Y pueden lograr Reitero En este En esta Santísima Trinidad Que yo le llamo así Pueden lograr muchas cosas En Acapulco Dada las condiciones Actuales Si sería un crimen Obviamente Que Tuviéramos una huelga En un hotel Sin que antes Se agotara el diálogo ¿No? Además No hay que olvidar Tenemos una autoridad Laboral No solamente Estatal Sino también Federal Que En muchos de los casos Hay que reconocer El trabajo Que ha estado haciendo Oscar Rangel Ha estado muy atento En muchos de los casos Cuando ha habido Algunas Amenazas O presiones De estallamiento De huelgas Digo ya lo dices Tu mi querido Tocayito Como empresario Y me parece Que ahí Este Hasta el momento Los sindicatos Creo que no han Cruzado la línea Para llevar Alguna empresa A la huelga Que eso es Importantísimo Porque como bien Lo señala Don Héctor Nájera Si además del problema De la inseguridad Si además del problema De la administración De la ciudad Como es por ejemplo El no tener una buena Administración En el manejo Del agua Le agregamos El problema De las huelgas Locas Que les llaman De hacer huelgas Nomás por nomás Pues digo Pobre Acapulco ¿Dónde va ¿Dónde va a quedar? Entonces Esa es una parte Bien importantísima Que nosotros Como ciudadanos Los medios De comunicación Nosotros como Gente del medio Si tenemos Que estar cuidando Tenemos que estar cuidando Obviamente Y que Que no se pierda Ese equilibrio Que es bien importante ¿No? El equilibrio De las fuerzas laborales Como comúnmente Se conocen ¿No? David Abarca Mira Ahí por ejemplo Ahorita Al micrófono Por favor Sí Nos dimos Sí Nos dimos cuenta Por ejemplo Que un hotel De la costera Amenazaron Los emplazamientos No Sí ¿Por qué? O sea Preguntando Que todo Que todo está pagado O sea Que no se debe nada Entonces Esa es donde yo Ahí sí No concibo El por qué Tienes tú De las malas Costumbres De las malas mañas Tener que darle A los líderes No al sindicato Que quede claro Darles Su mochada Eso ya tiene que dejar De existir O sea ¿Para qué? Para que puedas trabajar Y le buscas cualquier cosa Sí Acaba de pasar Y yo también O sea No estoy muy bien de acuerdo Porque El secretario del trabajo No puso mucho de su parte Para poder conciliar Bien bien Con 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 esas Con esas personas ¿Qué es lo que están provocando? Pues que Que la inversión Espantara la inversión ¿Qué es lo que realmente Estamos necesitando? Yo no estoy a favor Ni en contra de nadie A mí Mi común Denominador Se llama Acapulco Yo quiero que a Acapulco Le vaya bien Pero con ese tipo de gentes No Aclaro No todos Pero hay unos que sí Desgraciadamente Dicen que Una manzana podrida Pudre a todas Entonces Unas personas Que vengan A dañar La imagen del destino Por Cuestiones personales No se vale Entonces Ahí el secretario del trabajo Tiene que ser Imparcial Tiene que trabajar En prote ¿Para qué? Para que Para que fomente La inversión Porque los dueños Sabemos que no son de aquí Son gente de fuera Que viene Arriesga su capital Y tenemos que De una u otra forma Cuidarlos ¿Para qué? Para que vengan nuevas empresas Para que vengan nuevos Nuevos restaurantes Discotecas Y todo eso Tienen Exactamente Pero si ven Que aquí tienen Que ponerse bien Para poder trabajar Pues yo Lo personal Lo vendría Es una de las cosas Que tiene que hacer Justo Todo Como debe de ser A su medida No tienes por qué Estarles tú Dando El mocho Como le llaman No sé Pero ahí Son las mismas empresas Que se dejan En un momento dado No pero Pero ya Tiene que parar También se los amenazan Y les quieren poner Por eso digo Es difícil Llevar el equilibrio ¿No? Y ese equilibrio Obviamente debe de surgir De todas las partes Porque también el trabajador Tiene que cuidar Como lo decía don Héctor A sus propios líderes Pero fíjate que hay En un momento dado O sea que no se excedan Obviamente Hay trabajadores Que no están de acuerdo Con sus líderes Pero como están bajo amenazas Tienen que hacerlo Y eso es lo que no se vale Mira la ley ya se reformó Afortunadamente Como bien lo señalaba Es correcto Y ahora cualquier trabajador Puede afiliarse A cualquier Este Central obrera Eso es bueno Lo único que no hubo Fue que los sindicatos Fueran auditables Es decir Las cuotas sindicales Todavía son intocables Son algo que los sindicatos Todavía siguen manejando Es decir No pueden No pueden ser auditados Y menos por el gobierno Y menos por los trabajadores Pues ahí hay todavía Mucha fuga Hay que reformar la ley Para que haya mayor transparencia Más transparencia En el manejo De las cuotas sindicales Por parte de los líderes Tenemos cada quien un minuto Por favor Bien Yo inicié comentando El 80-20 Hoy la relación La situación económica Es totalmente diferente No como canción Estás hablando De 80% De empleo temporal Y 20% de base Hay hoy Por supuesto Que hoy los líderes sindicales Atrás de este negocio Tú señalabas muy bien En la temporada alta Muchos trabajadores Doblan Doblan las jornadas Y ellos esperan Que en un momento crítico Reciban el apoyo Del sindicato Y de la empresa Para que en aquellos momentos Donde no hay suficiente dinero Para pagar la nómina Hoy le entren con su cuerno Simple y sencillamente Es algo muy delicado Muy importante Que tenemos que ver Ahora Cierto Los líderes sindicales Hoy Y así Según lo que Apreciamos con la historia económica Hoy cada vez vienen Más para abajo Y tienen que venir Los intereses de ellos Están acotando No era cuando hablabas Tú de un líder sindical Que tenía un poder endemoniado Hoy Han venido a la baja Y ciertamente Pues hoy Simplemente hay que ver Que si estás hablando De un 80% De empleos temporales ¿Cómo se manejan esos? A través de los contratos 30, 60, 90 Y de ahí todavía Está atrás el líder sindical Sacando mochadas Entonces a eso Me refería yo A las componentes Y a la falta de ética profesional Sí, bueno Los contratos Los contratos 30, 60, 90 Son los contratos Que celebras Con los trabajadores De confianza No con los sindicalizados Los sindicalizados Están Sí, sí, claro Bajo el contrato colectivo Y ahí no hay De 30, 60 y 90 Entonces Es clásico Escuchar Que hay los empleos De confianza Y los sindicalizados Ya desde ahí Ya hay una Y el nivel del porcentaje De los empleos Estamos hablando de otro Pero sí Lo que sí Es que ya Ha habido avances Y hay una reforma Que está en marcha Antes sí Como lo mencionaba Quimito Cayo Era muy fácil Y frecuente Ver las banderas Era muy fácil Poner las banderas Y cualquier cosa Que habría que negociar Ya estaba un grupo Allá afuera Con las banderas Listas para poner Entonces Esos amagues Eran muy frecuentes De verlos Y ahora creo Que ya no es tan fácil Ponerlas Ya se agota Una vía de diálogo Hay un especial interés Y atención Por parte de las autoridades Correspondientes De que no suceda Al menos aquí en Acapulco Y del gobernador También cuando tenga Que dar un manotazo En la mesa Tiene que darla Y decirles Oye espérame tantito Sí se ha dado Se ha dado Porque te digo En mi gestión Como presidente de AETA Nos tocó estar En algunos casos Donde sí se atendieron Donde el gobernador Ha aplicado Su intervención Correctamente El secretario Rangel Miravete Y el secretario De turismo Porque hay un interés Claro De parte del turismo De que esto no suceda Entonces creo que Se ha actuado convenientemente No hay una huelga Registrada hasta el momento Esperemos seguir así Y en la medida Que vayamos siendo Pues más proactivos Más positivos Yo creo que Y adaptándonos A los nuevos tiempos Es como podemos lograr Un mejor equilibrio En el ambiente laboral Porque generar Un mejor clima laboral Genera eso Que comentaba Héctor Najera Una mejor atención Del prestador de servicio El empleado El mesero Hacia el turista Que viene Entonces es muy importante Un equilibrio positivo En el mercado laboral Tanto la parte sindical Como la privada No dejar Que se cargue el poder Tanto de un lado Del otro Porque pues entonces Genera una especie De tiranía Por ahí Entonces hay un equilibrio Sano y entonces Un mejor clima laboral Que redunda En mejor atención A los clientes A los turistas Y una proyección Como destino turístico Obviamente a nivel Nacional e internacional Positiva Bueno pues este tema Que volveremos a tocar Y le repito No le creo Que sea la próxima semana Porque ya tenemos Por ahí un tema agendado Pero en la que sigue Probablemente sí Donde le vamos a dar a conocer Un parámetro De los pseudolíderes Cómo se han enriquecido Y cómo tienen Perdóneme usted Así Con terror A los gerentes O a los dueños De los hoteles Eso tampoco se vale Y mucho menos En el momento de crisis Que vive Acapulco Y ahí Efectivamente Coincido contigo Gobernador número uno Tendría que actuar Y decir Ojo Esto afecta más a Acapulco La alcaldesa de Acapulco También tiene que decir Esto De ahí secretaria Obviamente De trabajo De turismo Y todo esto Que conlleva A llevar una buena relación Sobre todo Con la clase trabajadora Con esto pues agradezco Oscar Oscar perdón Jorge Jorge David Pero sobre todo usted De verdad Gracias Vamos al Pozola ¿Dónde? En Pozola Y al Maritierra En Maritierra ¿Qué tenemos hoy? Buffet de pozoles Estilo Guerrero Pozole barco Blanco Verde Rojo Buffet de botana También Y una gran variedad De artistas Ahí Y el mezcal De Chichihualco Que es acá Del origen De la tierra Vámonos Entonces vámonos Para allá Gracias Buenas tardes Como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo Lájera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio